Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy como estoy viendo estamos en Call of Duty Black Ops 3 Y en este caso estamos con un nuevo custom map, un custom map de Minecraft, la verdad que mola bastante, es un poquito extraño Pero tiene muy buena pinta ya que cuando estemos en ronda 10, 12, seguramente que va a ser una locura Por ahí tenemos el pack a punch, estoy viendo algo extraño, es decir, aquella pared pues es un fallo de texturas O tiene pinta de que se puede abrir, a ver un momentito, nos acerquemos a la misma, no, parece que... ¿Y se dispara? No, tampoco Perfecto, pues chicos, como estáis viendo, un custom map sencillito, pero que a la vez se va a complicar bastante Porque los zombies salen del suelo, si no me estoy equivocando, no me he fijado, pero entiendo que salen del suelo, de la arena Y justamente cuando salgan pues imaginaos que nos pillan por la espalda o nos pillan encerrados, así que puede que se convierta en algo complicado No entiendo muy bien que será esto, es decir, que ese tío tiene... Esto aquí lo ha puesto por poner, puede ser, puede ser que lo haya puesto por poner No sé si el custom map tendrá final, no sé si se podrá apagar o no, pero nos vamos a acercar por aquí, a ver si hay algún cartelito Que de momento parece que no, eso sí, el cielo mola bastante, eh, el cielo está muy pero que muy chulo La caja la tenemos justamente dentro de la casa, las perlas las tenemos por aquí Y no tenemos límite, ah, vale, hay que activarla Eh, vale, genial, digo, espero que no haya nada extraño para... para activar esto Porque, digo, si no, no sé dónde va a estar Vale, vamos a matar esto, eh, por cierto, a ver este de caja Vamos a complicar el custom map, vamos a complicarlo y... Sí, sí, vamos a perder esa... esa arma, pero quiero complicarlo un poquito y no tener un arma que me puede facilitar bastante lo que sería el custom map Mmm... ¿Queréis que se nos vaya la cabeza? Igual se me va a ir mucho, ¿no? No vamos a... comprar bebidas No vamos a comprar bebidas, simplemente... Joder, macho, complicar es una cosa, pero esto ya es... macho, hice un poquito de las manos Perfecto, vamos a cuchillar a este, todavía nos quedan dos, no me va a llegar para tirar de nuevo de caja Así que... bueno, no pasa nada El caso... como estáis viendo, eh... no voy a comprar las perk, ni siquiera esta, es decir, cuando nos maten nos han matado Vamos a poner... mmm... ¿Ronda 15? ¿Ronda 15 sin perk? Creo que puede estar chulo Sí, creo que puede molar, creo que puede molar bastante, lo único que sí que necesito sería tirar de nuevo de caja Para eso necesitamos a cuchillar a este Y ahora vamos directamente a tirar... ¡Uy! ¿Qué le ha pasado a la electricidad? ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado? ¿Habéis visto que cuando me he deslizado como que salta arena? ¡Ostras! ¿Qué le da a mí más chulo? Vale, esto ya sí que me gusta algo más Esto ya me gusta muchísimo más que lo que me había tocado antes Ya que con esto, pues, le damos así... En la cabeza Bueno, o al menos lo intento darle en la cabecita Porque lo que es darle no le estaba ayudando, eh Genial, pues chicos, ahora nos vamos a dirigir rápidamente Y como digo, ronda limit... bueno, ronda limit tampoco Sino como... reto personal Ponemos ronda 15 y a ver si conseguimos llegar Sin perk, sin... solamente, pues, tirando de caja Mejorando las almas Y ya está, eso sí, espero que no me toque Es que es lo malo, es que... Ahora mismo los estáis viendo lentos Obviamente estamos en ronda 3 Pero a partir de ronda... Eh... como os comentaba 10, 12... Se puede complicar bastante la cosa Voy a volver a tirar de caja Porque ya que los puntos simplemente los vamos a destinar a almas Pero que no está... uy ¿Habéis visto que suena una musiquita cuando tiramos de caja? Que guay, tío Muy chulo, muy chulo ese detalle, la verdad Eh... zoco Recuerda que no tienes perk Solamente... Vale, cabecita Vamos a meterla ahí también Hasta ahí atrás Ahí también Bien, perfecto Esos tiros en la cabeza siempre vienen bien Porque ya sabéis que nos dan más puntos Muy importante Si jugáis a Call of Duty, a zombies Siempre intentar darle en la cabecita Aunque bueno, eso ya lo sabréis la mayoría Pero en un custom map que subí Que dije, venga, vamos a darle siempre en la cabeza Y ya sabéis que hace más puntos Uno me puso uno zoco Te da menos si le das en la cabeza No, te da más Te da 100 Es decir, si le da justamente pues en el cuerpo Pues como estáis viendo me da... Uy, espérate que es que no lo he matado Pero bueno, si le doy aquí Me ha dado 120 Pero en realidad me daría 60 Ya que... Pues no tendríamos el por 2 Creo que ya me la estoy jugando bastante, ¿no? Es decir, estoy siendo un poquito Eh... sin... Digamos, no cuidadoso No sé cómo sería la palabra Un poquito... Pues a lo loco A lo loco, digamos Voy a tirar de nuevo Porque... Esto no me convence Esto no me convence Ojo Ojo A la cosita que nos acaba de tocar Ojito Ojito, eh Porque esto Lo puede petar bastante, eh Esto lo puede petar bastante Ostras, esto es en plan que Todos los que entren ahí Lo petan Bueno, si se van como quemando Vale, vale, está guay Está guay Está bastante guay Lo único que sé si vamos a tener cuidado Porque... O sea, sí Llevamos un arma Pero habíamos dicho que no armas tochas, ¿no? Hmm Zoco, ¿cumple las cosas? Las cumplo, las cumplo Así que... Ese arma va a ser la primera Que me voy a quitar Aunque ahora mismo, pues, eh Me pillen muy mal No la voy a utilizar Lo único que vamos a intentar Va a ser tirar al cuerpo Donde pillemos Porque ya simplemente lo que necesito Es matar y matar ¿Veis? Ya se empieza a complicar la cosa Estamos en ronda 5 Y es lo que os comentaba al principio Conforme vaya avanzando todo esto La cosa se hará más complicada Vamos a meterle ya donde sea Porque necesito matarlos Sí o sí Tampoco vamos a coger kabum De momento Si lo cojo sin querer Vale, pero Ahora mismo No quiero kabum Porque quiero más puntitos Y tampoco vamos a coger eso No me apetece Me apetece más disparar Con este armita Y ahora nos vamos directamente Pues A tirar de nuevo de caja Porque Hemos dicho que Tenemos un arma Un poquito Como que no, ¿no? Este arma Como que no Nos está gustando Bueno, sí que Sí que me está gustando esta No porque lo peta muchísimo Pero, ostras Sería como Como haber cogido la La verdad Simplemente pues Hemos cogido esta Que es muchísimo mejor Vale Buena arma Pero quiero seguir tirando Porque quiero conseguir Otra Quiero un fusil Quiero un fusil No Esta tampoco Me van a pillar aquí Me van a encerrar Vale Esto es una escopeta Si no me equivoco Vale, sí Es una escopeta Así que venga Vamos a Meterle con esto De momento Me vale Me vale Me vale mejor que Que lo que llevábamos antes Aunque bueno Lo que llevábamos antes También está bien Lo único que con esto Pues no vamos a hacer Puntos Y va a ser lo peor Pero esta me puede ayudar Bastante a no llevar Ventajas Porque como no vamos A llevar ninguna perk Pues creo que me puede Venir bastante bien Vamos a sacar la otra Para hacer algo más De puntuación Vamos a ir a la cabecita Un momento Estoy escuchando Como un zombie Muy cerca, ¿no? Uy, cuidado Vale, no, no, no Es que digo A ver si me ha nacido Uno en la espalda Y ni me he enterado Que podría ser Es buena cosa No creo Pero Pues acaso No Vale, simplemente pues Es decoración Digo, a ver si va a haber Algún easter egg oculto Ya sabéis que pueden ir Poniendo easter egg Lo que no sé si De momento creo que Ningún custom más Que he jugado Bueno, sí Algún custom más Que he jugado Era que le teníamos Que ir disparando A un oso A una Lo otro no me acuerdo Creo que era como Una especie de pájaro Que había en un tejadito Bueno, en un tejadito No, era en el laberinto Y la verdad que Estaba bastante chulo Esos easter eggs Molan Pero me gustaría Que metiesen easter eggs Más ¿Cómo decirlo? Complicados Easter eggs Que digas Uff 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 A ver cómo hacemos esto ¿No? Porque se puede complicar Digo una cosa Esto no creo que haya Nada Troll ni nada ¿No? ¿Será fácil? Sí, vale, vale Era algo que me quería asegurar Porque digo Espérate tú No sea que la liemos Y esta caja de verdad No sé qué pinta aquí Pero tampoco está como Cogiendo almas No sé, no sé No sé para qué será Pero bueno Yo creo que será Simplemente por decoración Que la han puesto ahí Por poner Como si hubiera caído ahí Un meteorito o algo Y poco más ¿Izquierda? Sí Izquierda estaba yo Escuchando por aquí Un zombie Que estaba un poquito Travieso Que no nos quería avisar De que venía Es que tengo los cascos Vale, ahora sí Los he subido un poquito más Porque es que no estaba Escuchando nada A ver No sé ¿Para qué los tenían Todos expuestos? Vamos, vamos Ahí, vamos Ahí Que vayan cayendo Que vayan cayendo Los zombies A las malas Pues sacamos la escopeta Espero que la tenga recargada Me la estoy jugando Aquí bastante Vale, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos La tenemos recargada La tenemos recargada Soy un hombre Que le gusta siempre Hacer las cosas bien Uy, 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 uy Que la estamos ya liando Un poquito Viene a mejorar, eh Viene a mejorar La escopetilla Porque yo creo que La vamos a necesitar ya Ya que este arma Está matando más o menos bien No está matando del todo mal Pero yo creo que necesitamos Algo mejor ya Y la escopeta No lo puede dar La escopeta mejorada Lo puede petar bastante, eh Las cosas como son Y esto For me Aquí tampoco Me la voy a jugar mucho Vamos a cuchillar Casi Casi, pero no Es que no sé por qué Pero No le he cuchillado Porque Ah, claro Porque he pensado Bueno, lo vamos a dejar Pero luego digo Mejor no Mejor no Oye, vamos a Vamos a hacer las cosas Bien Y no la caguemos No le han puesto aquí Camuflajes muy personalizados ¿No? No, podría haber puesto Algo, algo chulo, tío Algo más chulo Si que hubiera molado ¿Esto mata a la primera? Mata a la primera Y ahora es cuando le tengo que bajar Volumen a mis cascos Porque ahora sí que sí Me puedo quedar Un poquito sordo Bueno, mata a la primera No, no mata a la primera Mata a la primera si la das Algunos sí, otros no No entiendo muy bien Esto O sea, me está costando girar No sé si será por el arma Porque se han bajado Lo que serían los ajustes Y ahora tengo Menos sensibilidad No, no lo sé No lo sé Pero bueno, está bien, está bien Pues yo creo que vamos a aguantar Hasta el final con Con las armas que tenemos Creo que no voy a volver a tirar de caja Lo siguiente va a ser mejorar La otra que tenemos Y poquito más Y ya pues aguantar Hasta la ronda 15 Que es lo que hemos puesto Como límite Como el custom map Me parecía un poquito fácil En realidad Porque como no hay puertas Ni nada Y los zombies Pues aparecen del suelo No tenemos ninguna ventana Ni historias Digo, pues oye Vamos a complicarlo un poquito más Y hacerlo Pues más chulo El custito ¿Dónde está? ¿El último? Vale, por allí Vamos a ver si le damos En la cabecita Ahí estamos Genial Pues nos queda un poquito Para mejorar En esta ronda Intuyo que conseguiríamos Los puntos que necesitamos Para mejorar La MX Grand Y esta pues ya la tenemos mejorada Ya simplemente pues Espero que no me vaya quedando Sin munición Ni nada por el estilo Y estamos A 6 rondas De completar El objetivo Que nos hemos puesto Al principio Espero que Que lo consigamos Chicos, poned un comentario Si creéis que lo conseguiré O no Yo Yo si tuviera que poner Un comentario Diría que sí Pero Nunca se sabe Porque Es que si me tiran Me tiran Es decir No tengo No tengo otra oportunidad Es Si caigo He caído Espero conseguirlo Espero conseguirlo Vamos Vamos Este fuera Este también Vamos Bueno chicos Si queréis rectificar Vuestro comentario No en verdad A ver A ver No nos vengamos Abajo A primera De cambio Vamos a Vamos a decir Que Yo creo que sí Ahí la he jugado Me la he jugado un poquito Pero bueno Era para darle Un poquito más de De emocional Al mapa En verdad no En verdad ha sido Una cagadita Que casi que Que acaba con Con mi vida Y con el custom map Vamos Vale Perfecto Yo creo que Podría Ir ya a mejorar Este fuera Creo que ninguno Está viniendo muy rápido Así que Me la voy a jugar rápido Vamos Vamos Y metemos El armita Y vamos a ver que tal Es mejorada Esperemos que buena Esperemos que buena Y sobre todo Si matara de De un toque En el cuerpo Dos Dos toques A la cabeza Sigue matando De uno Vale Muerto Tampoco no la queremos jugar La verdad que tiene un cargador Bastante Bastante grande Y este ¿En cuánto se ha puesto el cargador? En 24 Vale se ha doblado Pero este El cargador era De De 8 Si creo que era de 8 Y se ha puesto En 24 Si no me estoy equivocando O incluso más Porque como ya sabéis No se puede recargar el arma Pues mucho que quieras A no ser que Pues te quedes sin balas Que es lo que Siempre intento hacer Para recargar Cuando veo que la puedo cagar Pues meto tiros hacia el aire Y recargamos Que es básicamente Lo que hacíamos en multijugador En Black O's 3 Si os acordáis Vamos Perfecto Nos quedan todavía 18 Espero que por la espalda No me sorprenda de momento ninguno Que no me No me haría mucha gracia Vale muerto Uy eso no lo quiero No lo queremos para nada Que bueno Una limpieza de zombie No estaría mal Nos vamos a quedar cerca Por si acaso la necesitáramos En cualquier momento Pero yo creo que ahora mismo Nos podemos Manejar bastante bien Vale cabecita por aquí Cabecita por allá Vamos vamos Estoy escuchando a alguien muy cerca El suelo Vale sacamos escopeta Vamos Fuera 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 también Fuera también Este también También Vámonos 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 Y para Uy lo iba a pillar Digo para que pase de ronda rápido Y nos pongamos ya en la 11 Ahí estamos Pong Pong No le he dado a ninguno Bueno en realidad Ya sigue le estoy dando lo que pasa Que no Que no le estaba haciendo efecto No pasa nada No pasa nada Vale vamos bien Vamos bien chicos Vamos bien Estamos a 4 rondas La verdad que estoy aquí Un poquito Con miedo Es decir la verdad Estoy aquí con miedo Porque tío no la quiero cagar Quiero completar el custom Más lo que hemos dicho Y espero no cagarla Os imagináis que me la hace uno En la espalda Justamente aquí En este pie Sería Una troleada buena Espero que no La verdad Espero que no Hoy no tengo ganas De que me troleen Ni nada por el estilo Vamos a dispararse un poquito Hasta que se nos acaben las balas Porque esto está a puntito De acabarse Ahí lo tenemos Y ahora A seguir con la matanza Vamos a sacar por aquí Esto rápido Para tener esta arma También recargada A tope Por si la necesitamos Vale se pone con 30 balas Vamos Vamos a Venga vamos a jugarlo Un poquito más Vamos a ir así Caminando Y disparando Esto parece que Que no Pero en realidad Si que te la juegas Lo bueno es que también Tengo insta kill Que a las malas Pues si fallase La bala Esperemos que no falle ninguna Y que no se me cuelen Vamos 5 Vamos 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 Mira eso lo vamos a tirar por ahí Para que sean más rápidos Y mientras nos ocupamos de este Y perfecto Y solamente nos quedan 2 Así que Siguiente ronda Vamos con la 12 Nos quedan solamente 3 Para completar el objetivo El desafío Lo conseguiremos No lo conseguiremos Yo Hombre Espero que si Espero que si Luego mirad en los comentarios A ver quien Quien confía Y quien no confía En mi Pero vamos Espero que bastantes Espero que bastantes Confiéis en mi Espero Ahora me meto Y todos son No 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 Sería gracioso Pero en verdad No tío Diría Ostras Que puedo confiar en mi Que puedo confiar en mi En mi poder como Como zomber Por favor Vamos Vamos Vale Metemos esto por aquí Este fuera Fuera Vamos Vale Por aquí Un por dos Que nunca viene mal Para que Para nada La verdad Porque no lo vamos a necesitar Así que Vamos a ir matando Todos estos rápidamente Vamos Mete la bala Vale Perfecto Izquierda Un poquito más izquierda Ahí lo tenemos Esto parece un baile Derecha Izquierda Derecha Ahí estamos Creo que ha habido Dos o tres momentos En el custom map Que han peligrado Bastante Que han peligrado Bastante Esto lo vamos a pillar Porque como queda uno Tampoco tengo ganas De ir hasta él Que encima Es que estaba ahí Tío Estoy quedando aquí Con las ganas De saber Si esto de verdad Haría algo No Parece que no Parece que no Bueno Pues Pues no Eh Vamos a jugarnos Aún más Nos quedamos Aquí Es decir No tenemos salida Esto se puede mejorar De nuevo Y puede que me quede Sin balas Bueno No creo que me quede Sin balas Pero bueno Todo puede pasar ¿Eh? Todo Puede Pasar Vamos Por la espada No por favor Todo menos por la espada Aquí ya me la estoy jugando Bastante Pero bueno Quiero Que cada vez sea más complicado Vamos 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 Y lo malo es que no tengo Eh Vamos Uy Uy He sentido por la espada algo Pero menos mal que no Lo malo que no tengo Para recargar rápido Y eso la verdad Que también me Me lo complica Un poquito más Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos a jugar ahora Un poquito más Vamos a meter también Este alma Para que nos dé Alguna habilidad Vamos Sal ya Sal ya Sal ya Que ganas de jugármela Hace algo tonto Que ganas de jugármela Un poquito Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y venga Perfecto Nos quedan solamente Tres zombies Vamos a salir de aquí A ver donde están Aunque creo que Que ahí sería más fácil ¿No? Es que claro A no ser que me quede sin balas O que me pillen Recargando Porque tarde más Si creo que ahí Parecía más fácil Vale chicos La cosa sería completar 14 y 15 Es decir Que nos pongamos en la 16 Principio Y ahí despediríamos el vídeo Y espero que Que lo despidamos bien Que lo despidamos a lo grande Nos quedan dos ronditas Para acabar Ahí tenemos un zombie Que se está electrocutando Un poquito Y ese que Pues que estaba Pillando también Otro pequeño Vamos Vamos este por aquí De esto ya me he quedado Sin balas Así que ya Se complica Nadie me va a dar balas ¿Verdad? Tú tenías cara de balas Sí que tenías cara de balas ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y ahora sí que sí Esto se pone complicado Como no me den balas Podemos peligrar ¿Eh? Podemos peligrar Bueno a las malas Vamos a la caja Y tiramos Que es lo único Que podemos hacer Tirar de caja Y listo Mientras que no Vamos a pillar por dos Por si acaso ¿Vale? Tiramos esto Para que nos vaya recargando el arma Vale, mete, 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 mete la bala Eso es Este muerto Y ahora nos damos la vuelta Y vamos a intentar ¡Oh, qué buena esta! ¡Qué buena esta! ¡Gracias! Sí señor Esa munición me ha venido ahí De lujo Vamos Cabecitas, cabecitas Que por aquí Cabecitas por allá Eso ahí Joder, si que me están dando ahora por dos Ya verás Es que seguramente Que lo hubieran necesitado En el mapa el por dos Y me hubieran dado menos Como no lo estamos utilizando Nos dan más Bueno Pues lo vamos a volver a pillar Y la última ronda La vamos a hacer Con la primera Con la primera Que me toque Si me tocan el sniper Pues un sniper Si me toca un zorullo Pues un zorullo Lo que sea Aunque sea Pues la mejor del mundo Es que de verdad Es que de verdad Tienen ganas de trolear ¿Eh? Tienen ganas de trolear Vamos Vale Y así a quick Casi que no mete Joder Y no tengo para recargar rápido Bueno Esto ya era para Que nos animemos un poquito más A pillar Vale Lo bueno es que meta la primera Tío Si no Si que es verdad Que estaría flipando Pero no sé yo Si prefiero eso Joder Esa la he fallado Vale Necesitaría meterla a este Perfecto Para que no salga Vale Vale Si los pongo en fila Igual puedo hacer Algún coláter O algo ¿Eh? A ver por aquí Vamos No creo que solo cae el primero ¿Eh? Creo que el segundo Ya le costaría Vale Que ganas de jugar A 18 zombies Te conseguiré esto Chicos A 18 zombies Hemos complicado Cada vez En cada ronda Hemos ido diciendo Algo diferente Pero Increíble Vamos Vale Deberían de estar Todos aquí Todos fuera Deberían de estar Todos fuera Vale El último Lo tenemos que hacer A 360 Y que más Zoco ya Y pegas un salto De la silla Es que de verdad Que a ver Lo quiero complicar más Vale Nos queda Dos Bueno Tres Con este Vale Matamos a este Lo malo es que ahora El último va a venir corriendo Vale Que sé que a la primera No le vamos a dar Además Vale Y ahora el último Hombre Si sé que Tengo puesto Un poquito La sensibilidad Un poquito lenta Vamos Vale Bien 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 Pues nada Chicos Hemos completado El reto La verdad Que ha estado Bastante guay El custom map Hemos conseguido 407 bajas 120 tiros En la cabeza Oye Pues no ha estado Para nada mal Así que nada Si os ha gustado Agradecería muchísimo Si lo votáis Suscribiros Para no perderos ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós